Si Dios te abre la puerta ahora... No, no quiero ni mirarte, Brian. Bueno, ah, bueno. Dime. Rap Urbano. Lo mejor de la música urbana. Señoras y señores, estamos aquí en otro video de Rap Urbano. Tenemos aquí Kenny Rivers, Nueva Escuela, Nueva Sangre. Kenny, ¿cómo estás, papá? Bueno, bien, gracias a Dios. Gracias por tenerme aquí, papi. Tranquilo, tranquilo. Ponte el micrófono un poquito. Ok, aquí, 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 ok. Estamos aquí. Por esa casa. Entonces, Kenny Rivers, háblanos de un poquito de este estilo de música. A qué a ti te gusta hacer. Sabemos que tú eres rapero, ¿verdad? Sí, básicamente, un poquito, un poquito de eso. Háblame un poquito de tu música. ¿Cómo tú te defines? Ok, yo no me gusta ponerle, pero urbano latino yo le pongo. So, reggaetón, yo hago mucho dembow. Dembow, ¿te gusta? Reggaetón, eso me encanta. Y después un poquito de trap, pero el trap es como que al ladito. Al lado, ok. El reggaetón, el dembow y el afrobeat, eso es lo que me gusta. El afrobeat, ok. Ok, ok, perfecto, perfecto. Mira, algún tipo de proyectos que a ti te gusta o a alguien con quien tú quieras colaborar en lo de inmediato. Inmediato. Uy, inmediato. Bueno, Nico M, papi, si lo estás viendo, estoy... Yo también, lo que pasa es que estaba... Y mira, Nico M, saludo a Nico M, saludo a Borrero, mi panita Borrero en Puerto Rico. Bueno, no es mi pana todavía, pero lo estoy, tú sabes, lo estoy declarando. Pero saludo a Borrero, me encanta la música de Borrero. Y, este, inspirado por mucha gente, pero hay un par de nombres ahí que me puedo acordar ahora mismo. Claro, no, tranquilo. Mira, yo te voy a hacer la pregunta famosa de la nueva escuela. ¿Está listo? Ok, no sé. Cinco artistas de cinco a uno con quien Kenny Rivers quiere colaborar ahora. Se te abren todas las puertas, papá Dios. Resuelve con esta lista que está aquí. Vamos. Ok, 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 ok. Estamos, entonces, la lista. Cinco, cinco. Comenzando con cinco a uno. Ok, ok, ok. Ok, con cinco, vamos, vamos, vamos. Ok. Si no, me gusta la energía de él. Está duro. Ok, estamos primero, Nico M. Ok, de cinco. De cinco. He comenzando con cinco. Papi, porque es que Nico, mira, cuando yo empecé a escuchar el rap cristiano. Es cinco, comenzando de cinco a uno. Oh, ok, oh, el cinco es el menos. Ya decís en inglés, five to one. Ok, pero mi pregunta es, mi pregunta es, cinco es el menos o es el más. Cinco es el menos. Y el número uno es el número uno. Oye, pero eso está difícil. No, papá. Es que yo no quiero tirarle como que competencia, ¿me entiendes? No, competencia es nada. Eso es, que si Dios te abre la puerta ahora. No, no quiero ni mirarte, Brian. Bueno, ah, bueno. Dime. Bueno, ok. Cinco. No te estoy mirando, espérate. Ok, pensando. Si así te hace mejor, no hay ningún problema. Cinco. Pensando. Ok, de cinco, empezando por cinco. Ajá. Mira, papi, si lo estás viendo, te amo y te quiero mucho. Pero empezamos por Tommy Royal. Ok. Ok. Es un cinco bien difícil. Yo creo que es quien es cuatro. Ok. Cuatro. Vamos por cuatro. Ok. Por cuatro vamos. Pauneto Music. Uh, ok. Pauneto Music. Ok. Vamos por cuatro. El tres, el tres. Ahora vamos por tres. Ajá. Ahora vamos por tres. Under Buck. Under Buck de tres. Ok. Under Buck de tres. Ok. Entonces, uh, bueno, vamos a poner a ahí Nico M. Nico M de dos. Te fuiste dos. Tú pusiste Nico M primero, pero ok. De dos y después. Porque ahora, ahora. Ajá. Ready Mead. Ready Mead. Ok. Nos fuimos con Ready Mead. Ustedes saben que Redimido siempre es el número uno en la lista de varias personas. Porque es que él es el OG. Más, él, 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 mira, yo me siento a veces a ver la entrevista, a veces no quiero ni hacer una canción con él. Me quiero sentar a hablar con él. Oye, Redimido, ¿y cómo, cómo? Dime, cuéntame esa historia que tú contaste ahí en YouTube. Eso es lo que me hizo. O sea, me quiero sentar un día con él a hablar. Vamos para este, ¿cuáles son las redes sociales tuyas? Eh, Kenny, mira, at Asterisco Kenny Rivers con dos S al final. Ustedes lo van a ver en la descripción abajo, también en el video, señor. Ey, tremenda persona. Kenny Rivers, ya ustedes saben, Rap Urbano, live, lo fuimos, lo fuimos. ¡Suscríbete!